El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Salve Rivera, se han reunido este jueves en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación que se abre en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre. Este encuentro, que se ha prolongado durante una hora y media, se produce una semana después de las elecciones catalanas, que ganó Ciudadanos con 36 escaños. Sin embargo, el bloque independentista suma mayoría absoluta. La candidata del partido naranja, Inés Arrimadas, ha renunciado a intentar formar gobierno, una decisión que critican con dureza desde el PP, partido que ha sufrido un severo revés electoral al pasar de 11 a 4 diputados. Rajoy y Rivera han coincidido en la necesidad de que el futuro gobierno catalán respete la Constitución y cumpla las leyes democráticas, con el objetivo de recuperar la convivencia y la normalidad democrática. También han estado encima de la mesa las negociaciones para un nuevo sistema de financiación autonómica y para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2018.